Hola queridos amigos de Voces, soy Cecilia y hoy voy a compartir con ustedes un cuento de Luisa Valenzuela. Luisa Valenzuela nació en 1938 en Buenos Aires. Trabajaba en periodismo desde muy joven. Trabajó en la revista Crisis y en el diario La Nación. Tiene muchas obras que fueron traducidas al francés y al inglés. Este cuento está en una antología editada por el Ministerio de Educación con PAMI. Y se llama Cuentos para compartir. Y el cuento que les voy a leer se llama Tango, de Luisa Valenzuela. Me dijeron, en este salón te tenés que sentar cerca del mostrador, a la izquierda, no lejos de la caja registradora. Tomate un vinito, no pidas algo más fuerte porque no se estila en las mujeres. No tomes cerveza, porque la cerveza da ganas de hacer pis, y el pis no es cosa de damas. Se sabe del muchacho de este barrio que abandonó a su novia a verla salir del baño. Yo creí que ella era puro espíritu o nada, parece que alegó el muchacho. La novia quedó para vestir santos, frase que en este barrio todavía tiene connotaciones de soledad y soltería. Algo muy más visto, en la mujer se entiende. Me dijeron, yo ando sola, y el resto de la semana no me importa, pero los sábados me gusta estar acompañada y que me aprieten fuerte. Por eso, bailo tango. Aprendí con gran dedicación y esfuerzo, con zapatos de taco alto y pollera ajustada de tajo. Ahora hasta ando con los clásicos elásticos en la cartera, el equivalente a llevar siempre conmigo la raqueta si fuera tenista, pero menos molesto. Llevo los elásticos en la cartera y a veces en la cola de un banco o frente a la ventanilla, cuando me hacen esperar por algún trámite, los acaricio, al descuido, sin pensarlo. Y quizás, no sé, me consuelo con la idea de que en ese mismo momento podría estar bailando el tango en vez de esperar que un empleaducho desconsiderado se digne a atenderme de una vez. Sé que en algún lugar de la ciudad, cualquiera sea la hora, habrá un salón donde se está bailando en la penumbra. Allí no puede saberse si es de noche o de día, a nadie le importa si es de noche o de día, y los elásticos sirven para sostener alrededor del empeine los zapatos de la calle, estirados como están, de tanto trajinar en busca de trabajo. El sábado por la noche, una busca cualquier cosa apenas trabajo, y sentada a una mesa, cerca del mostrador, como me recomendaron, espero. En este salón, el sitio clave es el mostrador, me insistieron. Así pueden ficharte. Te fichan los hombres que pasan al baño. En ellos sí, ellos sí pueden permitirse ese lujo de ir al baño. Empujan la puerta a va y ven, con toda la carga a cuestas, una ráfaga amoníacal nos golpea, y vuelven a salir aligerados, dispuestos a retomar la danza. Ahora sé cuándo me toca a mí bailar con uno de ellos, y con cuál. Detecto ese muy leve movimiento de cabeza, que me indica que soy la elegida. Reconozco la invitación, y cuando quiero aceptarla, sonrío muy quietamente. Es decir, que acepto, y no me muevo. Él vendrá hacia mí. Me tenderá la mano, nos paramos enfrentados al borde de la pista, y dejaremos que se tense el hilo. Que el bandoneón crezca hasta que ya estemos a punto de estallar. Y entonces, en algún insospechado acorde, él me pondrá el brazo alrededor de la cintura, y zarparemos. Acá vamos a dejar, luego leemos la segunda parte. A esta última parte.